Piña Bus, la empresa TMB, que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo. Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro. Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Plasilla. Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado. ¿Qué tal amigos? Un saludo grande a todos nuestros fieles televidentes. Un saludo también para Jorge, para Claudio, para Rodolfo, para Carlos Gustavo y para Patricio. Un nuevo programa. Esta mascarilla ya va a empezar a ser parte de nuestra vida, parte de nuestra vestimenta. ¿Por qué? Porque los tiempos están difíciles y tenemos que andar en todas partes con ella. En los ascensores, en la calle, donde haya más de 10 personas, usted tiene que estar usando la mascarilla. Y por eso quiero pedirles a todos ustedes, a nuestros panelistas, un nuevo mensaje para que esto no se olvide y no nos relajemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles a todos en el panel. Y claro, volvemos a insistir sobre el mismo tema, el uso de la mascarilla, que es un paletío que va acompañado de otras medidas, del lavado de manos, de la distancia, lo sabemos a quién tener al lado para obviamente poder ponderarlo, mantener con la rigurosidad que hasta el distante, por lo menos en la zona, se ha llevado con tanto éxito. Así es que aunque parezca redundante, nuestra mascarilla está ahí presta cuando salimos, e incluso más, creo, una especie de escafandra que tiene un grado más de sumatoria para obviamente cooperarnos y cooperar para no estar siendo cómplices de una cadera que hasta el momento pareciera estar controlada en la zona. Así es que, sin lugar a dudas, nos sumamos a todo lo que ya hemos venido a hacer. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas noches. Claro, la recomendación de todos los días lunes es que es en casa para la protección personal, también para todos aquellos que lo rodean. Y si necesariamente tiene que salir, si necesariamente tiene que hacer alguna compra en farmacia, en supermercado o incluso en la feria, cuando corresponde, acá está, la mascarilla. No olvide llevarla, póngasela, téngala permanentemente en posiciones correctas para la salud suya y de toda su familia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Una vez más, iniciando nuestro problema Juego Limpio. Y, obviamente, como todos los programas, haciendo la campaña, ayudando a la campaña de usar esto, la mascarilla de protección para salir. En su casa, pues, no tiene necesidad de usarla, pero cuando salga a cualquier trámite personal o lo que sea, tiene que ponérsela, tiene que entrar al supermercado, a la farmacia, a donde sea, con esto. Recuerde, úsela para protegerse usted y para proteger a los demás. No se olvide, use la mascarilla. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Conte Artulio, ¿cómo están ustedes en este nuevo programa de Juego Limpio en época de pandemia? Nosotros seguimos con nuestra campaña. Aquí está mi mascarilla, confección familiar, gracias a mi madre, Liliana, quien ha confeccionado esta mascarilla. Puedo también salir a la calle y, como usted, señor televidente, tener mucho cuidado porque estamos en una etapa que, realmente, la situación está muy compleja y, si usted no toma la prevención, la situación va a empeorar. Así que, un saludo también, aprovechar la instancia para todos aquellos que se están sacrificando por nosotros, por aquellas personas de la salud, por todos los que han tenido que elaborar en servicios básicos. Ellos también se merecen nuestro apoyo. Cuídese, use mascarilla. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, ¿cómo estás? Esto es, pues, mascarilla. De ocuparla en todos los espacios posibles. Bueno, ojo, hoy día, en varias comunas de la región de Valparaíso, el uso de la mascarilla en el espacio público es obligatorio. Y, si usted no tiene mascarilla, van a ser multados. En Quillota, una multa, en la comuna de Quillota, puede llegar a 100.000 pesos. Por lo tanto, la recomendación es que la ocupe, la ocupe bien durante todo este proceso. Y, más encima, en tu mayor razón, digo, en la locomoción colectiva. He visto como, carabineros también, a personas sin mascarilla de locomoción colectiva, le han sancionado. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Ponga atención. Creemos que es una protección muy importante, obligatoria en las calles. Si vas a la feria, por ejemplo, he visto en la feria también todo el mundo con mascarilla. Así que, por de pronto, se está haciendo caso. Rodolfo, Patricio, la parte económica ya está tomando ribetes bastante difíciles y en algunos, especialmente en Colo Colo, ya la noticia es a nivel nacional. Y se están polarizando las posiciones, tanto de jugadores, de dirigentes, y también están tomando partidos exjugadores. Pero, bueno, el costo total de la administración de Colo Colo es de 1.500 millones. Lo que aporta el CDF es 300 millones mensuales para Colo Colo. No es menor, si esto fuera para Santiago Guadalupe o para un equipo de los chicos, sería absolutamente un presupuesto caído del cielo. Pero para Colo Colo no es así. ¿Qué dijo la dirigencia? A los sueldos más altos le vamos a rebajar el 40%. A otro número, el 25%. Y los que ganan de 3 millones hacia abajo no van a tener rebaja. El cuerpo técnico ya aceptó de Colo Colo. Los jugadores dicen que están defendiendo los intereses de los jóvenes y de los administrativos. Hay otros que dicen que tienen otras posiciones. Mientras que los jugadores católicas de la Chile y los cuerpos técnicos aceptaron la rebaja sin una situación tan dramática como la que está teniendo Colo Colo. ¿Por qué es esto? Son más solidarios estos últimos clubes. Tienen más responsabilidad social. Los dirigentes les explicaron mejor. ¿O a los jugadores de Colo Colo les duele el bolsillo y no quieren perder nada? Bueno, Eduardo, lo de Colo Colo es sorprendente de cómo se dieron los hechos. Uno entendía que había una relación fluida entre Mosa, la directiva, los jugadores, o los representantes de los jugadores, los voceros de los jugadores. Y de pronto todo esto se transforma en una tormenta. Además, con mucha virulencia. Me ha sorprendido de ambos lados la virulencia, la agresividad que han tenido para no enfrentar. Pero separemos de quienes son los más complicados y no aceptan, que es el plantel de jugadores profesionales, no aceptan la rebaja del 50% de su sueldo. El resto del plantel administrativo, los sueldos más bajos, eso ahí no ha habido problema. Incluso el cuerpo técnico aceptó una rebaja del 20% de su sueldo. Es una compleja señal porque esto va a marcar en cualquier instancia un quiebre entre la directiva y los jugadores. Ya el ambiente, el clima, las confianzas no van a ser las mismas. Y esto significa a su vez que aquí van a haber ratificados. Absolutamente. ¿Qué pasa con Colo Colo? Está esperando además que recibir luego una plata de la Conmebol por su participación en Copa Libertadores. Un adelanto. Todos los equipos, todos los clubes están en la misma situación. Y yo noto un poco de inflexibilidad por parte del plantel profesional de aquellos jugadores con los sueldos más altos. Sueldos altísimos que efectivamente, en un escenario de estas características, no son abordables, no son financiables. Y ahí he advertido también un grado de inflexibilidad de las denominadas estrellas de Colo Colo, donde, insisto, va a haber muchos damnificados a futuro porque va a ser una relación que no va a quedar igual para cuando vuelva al campeonato. La situación que aqueja a los tres clubes más populares de nuestro país sin duda preocupa. Lo que está sucediendo son realidades diferentes. Es verdad que Universidad Católica presentó un balance diciendo que en el 2019 habían tenido un superávit de alrededor de 4.000 millones de pesos. En cambio, Colo Colo y Universidad de Chile han presentado balances en los cuales los números rojos son los que están privando más de 2.000 millones de pesos cada institución. Entonces, ahora que viene este ajuste económico, claro, cada institución, cada integrante, cada funcionario de un club tiene todo el derecho a poder expresar su posición. Ahora, los problemas es que, como esto se trasluce a la opinión pública, como que los jugadores de Colo Colo son los que menos han tenido una idea o conciencia social respecto a lo que está sucediendo. Pero yo creo que esto se viene arrastrando ya hace mucho rato. Colo Colo, al no tener éxitos internacionales, que son los que dejan una gran cantidad de dólares en sus arcas, ha ido declinando en el tiempo y en eso también tienen mucha culpa los dirigentes. Entonces, como ahora están en aprietos, no hayan mejor fórmula que esto entregárselo en cuanto a lo que significa no devolverles el total de lo que le van a rebajar a los jugadores, solamente el 25%. Esto trae consigo las consecuencias que solamente vamos a ver una vez que pase todo esto. Sobre el mismo tema Jorge, Carlos Gustavo, Claudio, sé que las encuestas no le están dando el favor a los jugadores. También me refería a que exjugadores están entrando al debate y lo han hecho con fuertes declaraciones. Es así que Gabriel Mendoza se refirió de esta forma. El plantel ha sido sumamente egoísta, dijo. Todo el mundo sabe los montos que ganan ellos en el fútbol, sobre todo en Colo Colo. El plantel de Wanderers, continúa Mendoza, cuesta 160 millones de pesos al mes y aceptaron los jugadores una rebaja de un millón de pesos hacia arriba, la rebaja. En Colo Colo dice, con tres o cuatro jugadores le podemos pagar al plantel completo de Santiago Wanderers. Mientras que Carlos Caselli envió un mensaje al plantel y dijo, yo hubiese aceptado bajarme el sueldo. Eso nos enseñaron Andrés Prieto, Pedro Morales, Hugo Lepe y Mario Moreno. ¿A quién entonces están cuidando los jugadores? Eduardo, a su pregunta, ¿qué están cuidando los jugadores? Es complicado. Yo creo que aquí hay una seguidilla de errores y ha quedado de manifiesto la poca gestión que tiene la dirigencia encabezada por el señor Mosa. El señor Mosa, como lo dijo anteriormente un panelista también en este mismo programa, él se desperfiló completamente como presidente de Colo Colo. Él es un hincha más que anda con camiseta, que a los jugadores el tanque, que el pajarito, que el mago y todo lo demás. Va al entrenamiento, va al camarín, anda con todo, baja a la cancha a saltar con ellos. O sea, está totalmente desperfilado. Y los jugadores lo toman como lo que lo ven, como un hincha más. Y creo que ha manejado muy mal y tan mal ha manejado esta situación de que las intervenciones que han hecho ex jugadores Colo Colo han incluso salido cosas que no tienen que salir a la luz pública. Como los sueldos, cuánto gana cada uno. Todo salió, cuánto ganaba Paredes, cuánto gana este, cuánto gana el otro. Y esto es porque palabras sacan palabras. El señor Mosa ha hecho un pésimo manejo de la situación. Creo que no hubo claridad, creo que no hubo una conversación previa, una concientización del plantel que era para proteger a la gente que trabaja, que no juega al fútbol. Es para proteger a las secretarias, al encargado de la cancha, a los porteros, a la gente que hace el aseo. Para allá va, apuntan esta rebaja de sueldo. El señor Mosa lo tomó por otro lado. Incluso, descontaba desde un millón a cuatro millones, era el 15%, de cuatro a siete era el 15%, el 20% y de siete millones para arriba era el 30%, sin posibilidad de devolución porque devolvía los préstamos que hacían los jugadores desde este descuento de sueldo. Se descontaba o se devolvía un porcentaje de acuerdo a como estuviera Colo Colo en ese momento económicamente. Por lo tanto, se ha producido todo este terremoto en el plantelalbo. Son estos momentos que nos replanteamos para decir que el romanticismo de los cuales muchos teníamos presente hoy en día se ha acabado. Es una industria que fue otro vive en el aspecto remuneracional con empleados que, si una cierta, defienden en lo que es un juego, en la actividad del fútbol. Pero, allá, allá. Cuando se toca el bolsillo, las cosas cambian. Si nos revivimos a situaciones dentro del marco legal, reitero de esto que ha venido por tanto tiempo el SIFU, de estar enmarcados con las mismas regalías que obviamente tiene el concierto general de los trabajadores de nuestro país, hoy están expuestos a aquello. Y si es el camino que la dirigencia Colo Colo ha adoptado, me parece bien. Ahora, reitero, en el apego de lo que muchos emblemáticos dijeron que antes se buscaba el sacrificio, hoy en día no es así. Seamos claros. A la perfección está, primero que todo, una obligación contractual, la parte remuneracional y lo demás de lo que puede implicar el cariño, la defensa de los colores, con todo el amor. Esa es nada más que una chibuchina o un anecdotario que obviamente para nosotros hoy es parte de la historia. Me quedo con que, sin lugar a dudas, el fútbol tiene que tener sacrificios y para ello, las voluntades deben estar por una y otra parte. Pero me parece que la opinión de los jugadores no se condice, indudablemente, para el delicado momento que atraviesa el mundo entero y no tan solo la actividad del fútbol, sino que también en el orden económico general. Es mi punto de vista en lo que es pragmatismo absoluto de esta situación del coronavirus. Colo Colo manejó muy mal la situación. Es una guerra de egos que ha venido por mucho tiempo. No es solamente de ahora lo que está pasando con el plantel profesional y la directiva de Blanco y Negro. También es un destapado de olla respecto a cómo ha sido la gestión de Aníbal Mosa como presidente del club. Él es un hincha más. No tiene conciencia de que es el presidente del club más grande de nuestro país. El más importante, el más reconocido, incluso a nivel mundial, el único que ha ganado por cierto una Copa Libertadores es de América. Aníbal Mosa cree que está con un equipo de barrio, que está con los amigos desde la esquina y no entiende que es el presidente del club. Por otra parte, Esteban parece que está liderando estas negociaciones y todas estas querellas que está haciendo o denuncias a la inspección del trabajo por no aceptar la rebaja de remuneraciones. También es un fiel reflejo de que los jugadores de Colo Colo se creen más de lo que son en la institución. Le dieron demasiada manga ancha y ahora no tienen cómo controlar esta crisis interna que tiene el club popular tomando en cuenta que el resto de los clubes o principalmente gran parte de los clubes a diferencia, por ejemplo, de Ñublense y Unión Española han podido conversar correctamente, llegar a algún acuerdo y en definitiva poder paliar esta crisis en beneficio de los que ganan menos en cada una de las instituciones y evitar así algún tipo de despido. Bien, las declaraciones de Carlos Humberto Caselli un jugador que por algo es ídolo a nivel nacional hace también unas donaciones totalmente anónimas al hospital a hospitales de Santiago y eso me parece muy positivo y habla muy bien de Carlos Humberto Caselli y el caso de Gabriel Mendoza claro, él apuesta a la conciencia social respecto a que los jugadores deberían de bajarse sus remuneraciones para ir en beneficio de la gente que insisto gana menos en Colo-Colo pero habrá tenido conciencia social de Gabriel Mendoza hace un par de años cuando cobró dineros en Viña del Mar y no fue a hacer las clínicas deportivas a los cerros de la ciudad lo dejo ahí también Eduardo Ya desde varias semanas veníamos dándole vuelta y analizando cuándo podría hacer la vuelta al fútbol también lo están haciendo en otros países por ejemplo la Bundesliga dice que se podría volver el 8 de mayo quieren volver derechamente el 8 de mayo y sin público jugar hasta el 2021 claro que deben esperar que dice el gobierno alemán que lo lidera Angela Merkel pero en martes 21 se realizó la tercera reunión en la MFP de la Comisión Retorno al Fútbol un grupo de trabajo multidisciplinario entre dirigentes médicos que están llevando cómo se puede volver esto está diagramado en tres fases la fase 1 entrenamientos individuales máximo 4 jugadores por sesión mínimo 30 minutos entre sesiones la fase 2 entrenamientos grupales y después entrenamientos colectivos y tácticos y la fase 3 son partidos amistosos a puertas cerradas si hace una tienen una nota dice sentará a la fase 2 cuando la autoridad sanitaria la autorice y se defina la fecha del retorno a la competencia en tres semanas en tres semanas previas ¿cuál es la consulta? participan médicos también de Santiago Wanderers y Everton en esta comisión son un documento de 28 páginas que ustedes pueden entrar en la página de la MFP la consulta es ¿cuánto va a durar esta parte física? ¿cuánto va a durar la parte futbolística? ¿qué van a practicar? tiros libres pases largos precisión eso es cierto que lo van a definir eso en los cuerpos técnicos pero no deja de ser complicado todo esto bueno esa es una situación que va a tener que resolver el preparador físico de cada institución cómo va a poder sacar adelante los entrenamientos con un número reducido de jugadores del plantel 4 o 5 máximo por un tiempo limitado obviamente es una respuesta que podría responder más en profundidad Jorge Díaz por ejemplo que es profesor de educación física y tiene amplio conocimiento de cómo se puede sacar adelante este tipo de situaciones pero por lo menos es un paso adelante este protocolo que presentó el departamento de salud de la ANFP es algo que se estaba pidiendo para que en definitiva el ministerio tuviese algo donde agarrarse y poder conversar y llegar a algún acuerdo para que vuelva la actividad se demoró mucho me parece a mí este protocolo de la ANFP pero por lo menos ya fue entregado lo único que tengo alguna duda respecto al visto bueno del MinSAL o el gobierno central es que la primera etapa de este protocolo es idéntica a la cual tuvo negativa Cobresal hace un par de semanas hizo exactamente este mismo protocolo inicial que los jugadores llegaran vestidos desde sus domicilios que no tuvieran contacto prácticamente en el recinto deportivo que no se bañaran que no tuvieran alguna detención intermedia desde la casa hasta la cancha eso lo hizo Cobresal una institución que está entrenando solamente en un campamento de 4.000 5.000 personas máximo y ahora este protocolo se pretende que se autorice para todos los equipos del país tengo mi duda seria de que esto pueda ser aprobado tomando en cuenta insisto que a Cobresal le bajaron el Fulgat con este mismo protocolo que intentó realizar claro con respecto a este tema del retorno del fútbol Eduardo y amigos todavía acá en nuestro país hay una incógnita y va a ser grande todavía toda vez que hacia la actividad común esta nueva normalidad a la que se habla no sé cuáles serán sus límites si los espacios deportivos o si jugar fútbol sin público por ejemplo y cuidando a los jugadores va a ser una alternativa que va a haber que barajar en el tiempo ahora con respecto a lo que está ocurriendo con los entrenamientos recordemos todo se puede hacer en casa pueden haber papers puede haber información los jugadores pueden cumplir pero lógicamente nada va a reemplazar a la pelotita nada va a reemplazar el trabajo en un campo de juego nada va a reemplazar los tiempos de juego la entrada un bloque etcétera un trabajo un bloque por lo tanto me parece que además previo a la vuelta al campeonato debiera haber una pretemporada una preparación física dos o tres semanas para poner a punto a los jugadores del medio nacional pero todavía insisto la fecha se ve difícil mientras no esté totalmente saneada no lo va a estar en realidad pero por lo menos que dé que los conceptos básicos de una normalidad en recintos deportivos pueda estar presente yo creo que se va a jugar sin público como va a ocurrir en la Bundesliga a lo mejor los jugadores tendrán que usar mascarilla anda a saber tú veremos como va desarrollándose el fútbol en Alemania veremos como se va desarrollando en otras partes de Europa que va a ir evolucionando y tomar lo mejor de eso para traerlo exactamente al campeonato local creo yo por ahí por julio por agosto tal vez y cuál es la opinión de ustedes sobre esto mismo Carlos Gustavo Patricio y especialmente usted Jorge que es técnico de fútbol cuál es la opinión de ustedes seguramente los jugadores profesionales deben estar muy ansiosos por querer retomar la actividad deportiva y para ellos es algo entendible porque mientras no tengan la oportunidad de estar en una cancha y de retomar más o menos una normalidad el asunto se va a ir complicando cada vez más como esto es un deporte colectivo necesitamos que todos los jugadores estén en cancha que todos los elementos estén a disposición del cuerpo técnico para realizar lo que corresponde entonces si van a estar volviendo en grupos es sin duda claro un avance pero no es la solución se necesita estar con todos los elementos como decía para que el trabajo se pueda realizar normalmente entonces aquí hay que tomar las prevenciones sin duda que los jugadores tienen que saber perfectamente lo que tienen que hacer para no tener inconvenientes con el virus y tratar de ir buscando las fórmulas que permitan a los planteles entonces retomar la actividad pero insisto el de volver en grupos a trabajar no es en el fútbol en el fútbol no es la solución y eso lo entienden perfectamente los dirigentes y los cuerpos técnicos hay que buscar entonces esta gradualidad para llegar en un momento a que todos los elementos estén estén trabajando de manera normal pero para eso falta tiempo entiendo la ansiedad entiendo de que hay muchas personas que están deseosas de retomar esto pero todavía no se puede ante este hipotético vuelta del fútbol y de los entrenamientos primero al campo de juego que pueden hacer bueno se pueden hacer muchas cosas mucho mejor de lo que están haciendo en este momento sus casas con un poco más de espacio quizás va a ser deferido en grupos de 4 a 5 por horarios deferidos para que no tengan mayor contacto entre ellos y aparte de todas las normas y los protocolos que están a nivel gubernamental que tienen que tener alcohol gel las mascarillas los paramédicos los técnicos de no tener contacto con los jugadores no se saluden entre ellos que pueden hacer ellos en la parte física algo mejor hacer trabajo por ejemplo pliométrico que significa esto que es un entrenamiento que combina movimientos rápidos y de fuerza el músculo se elonga y después se contrae y esto permite una prevención para las lesiones posteriores trabajar el músculo específicamente esa es una en la parte fisiológica ahora en la parte técnica muchas cosas se pueden hacer con piques de velocidad que no lo están haciendo actualmente en sus casas a lo mejor resistencia heroica trote prolongado con algunas actividades futbolísticas desbordes centros alguna jugada pregoncedida si van los 5 defensas a lo mejor para ver barreras para ver córner en el caso del delantero para atacar escalonadamente cómo se va a tirar el córner si corto largo pasado hay muchas cosas que se pueden hacer y hasta que lleguen a la fase 4 que va a ser entrenamiento con todo el plantel incluso a llegar a los partidos amistosos así que yo creo que esto es complicado a pesar de que ya se le dijo que no acabó el sal pero yo creo que va a ser muy difícil que sea tan pronto porque estaba previsto para la tercera semana de mayo que va a ser el pic de esta pandemia con entre 800 y 1400 contagiados por día por lo tanto yo lo veo complicado y cuando se vuelva todo eso se puede hacer en un campo de juego reducido claramente hay mucho que dejar todavía en el fútbol las incógnitas son grandes como las incógnitas que nos tiene de parada esta pandemia de tal manera que tenemos que ir paso a paso y día a día vamos a la pausa y volvemos Viña Bus la empresa TMB que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo con experiencia de más de 60 años nuestra misión es contribuir con profesionalismo para que su viaje sea expedito cómodo y seguro mediante 650 buses de alta tecnología garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso Viña del Mar y barrios Viña Marinos hasta Plasilla Viña Bus el servicio de locomoción colectiva regional experto competente y capacitado Marinos de lo ¡Gracias! ¡Gracias! Claudio, Rodolfo, Patricio, Jorge Carlos Gustavo lo que acabamos de ver es la maravillosa técnica que tenía Marcelo Ríos las últimas generaciones no lo alcanzaron a ver los más chicos y Marcelo Ríos era maravilloso ustedes lo vieron en este compacto y quiero saber la opinión que tienen ustedes de este recuerdo sin lugar a dudas nos queda todavía en la memoria lo vivido frente a Gassi lo he hecho en canchas foráneas con un nobel jugador que deslumbró al mundo lamentablemente creo que fue muy precoz su retiro producto de una lesión que obviamente le fue pasando un poco la cuenta eso es lo mejor que han tenido los tenis chilenos sin lugar a dudas fíjense que a propósito de la enfermedad que tenía Guillermo Vilas que tiene mejor dicho recordaba que claro es el ícono para la Argentina y nosotros tenemos un ícono como es Marcelo Ríos pero la diferencia está que Marcelo Ríos logró ser el número uno del tenis mundial y aquello a pesar de que los argentinos tienen una camada enorme no lo han podido obtener me parece que no va a haber por largo tiempo un Marcelo Chino Ríos con sus cualidades con sus actitudes que obviamente derrumbaron a un mundo entero hoy por hoy la cosa está indudablemente más difícil los veteranos tal vez siguen manteniendo la supremacía Federer Nadal en fin los Murray pero hoy por hoy para nosotros el recuerdo a nivel de Chile es Marcelo Ríos no vamos a conocer ahora Marcelo Ríos todo el talento que tuvo en la década de los 90 para mí uno de los mejores tenistas del circuito ATP en muchos años es comparable solamente al talento que tiene un Agassi que tiene un Federer la potencia tal vez que tiene un Rafael Nadal Michael Chang Pete Sampras está a ese nivel Marcelo Ríos y creo que en varios de esos casos está un peldaño dos peldaños más arriba en cuanto a lo que hacía las fantasías que hacía dentro de una cancha de tenis y que por cierto nos regaló partidos de mucho talento triunfos realmente espectaculares partidos que quedaron para la historia como aquellos que revisábamos en el compacto dentro de la cancha Marcelo Ríos era un súper dotado un talentosísimo para mí uno de los mejores tenistas que ha tenido esta era del circuito ATP fuera de la cancha me parece que es una persona que lamentablemente no tuvo la educación necesaria ni menos la formación de familia para poder desenvolverse en la actual sociedad Chino Ríos ¿qué podemos decir de Chino Ríos? yo una admiradora a mí me tocó la época del 90 donde fue espectacular fue un jugador espectacular en la parte deportiva recordemos que nos hizo madrugar prácticamente en el abierto a Australia donde llegó a la final con Corda y al final la perdió porque no tenía la experiencia y llegaron a la final Corda lo ganó de experiencia pero él técnicamente era un exquisito era un privilegiado en cuanto al tenis no en menos leía declaraciones de Roger Federer que le hacía la misma pregunta un periodista ¿a quién él recorriaba como un tenista que le gustaría ver jugar ahora? él sin vacilar dijo a Ríos porque dice que era espectacular en todo sentido incluso jugadores de su época contemporáneos de él decían que pagarían la entrada para verlo jugar así de extraordinario era que tiraba llegaba a toda tenía fuerza velocidad de todo no habían pelotas difíciles para el chino en cambio él tenía una aceleración del golpe espectacular con un salto que caía no sé para 20 centímetros de la malla que se quitaba toda la velocidad del balón y caía al otro lado bien excelente yo creo que fue un gran jugador de tenis no así no voy a referirme a la parte personal pero ahí dejó mucho que desear en ese aspecto bueno claro que sí tuve la oportunidad de ver jugar a Marcelo Ríos en vivo en la cancha y bueno a través de la televisión toda su carrera prácticamente pero lo vi jugar ahí era una maravilla era una de una jerarquía y de una de una capacidad táctica y sobre todo de talento técnico impresionante no siendo muy alto porque finalmente finalmente le fue costando un poco su carrera también muchas lesiones también no se cuidó lo que debiera haber cuidado un tenista en esta época y eso también llevó a que tuviera adelantada el término de su carrera cómo no olvidar aquellas transmisiones desde Roland Garros en varias temporadas siguiendo a Marcelo Ríos yo en esa época trabajaba en cooperativa en radio cooperativa y transmitíamos en vivo el torneo de Roland Garros el mes de mayo y coincidían con que eran las 11 de la mañana y eso fue así durante muchísimos años inolvidable época los medios muy preocupados por un jugador que estaba allí entre los 10 12 15 mejores del mundo pero que daba una dura batalla sobre todo en arcilla a los grandes Marcelo Ríos era un grande y así terminó su historia del tenis un recuerdo imborrado Patricio Jorge Nicolás Yarri conoció la sanción ya en los días pasados por su caso de topaje la ITF lo suspendió por 11 meses luego de considerar que no tuvo intención de sacar ventaja deportiva si lo responsabilizó de no haberse preocupado de la procedencia de los suplementos contaminados que consumió cuál es el pensamiento de ustedes la sacó barata en cuanto a Nicolás Yarri de sacarla barata no creo yo creo que se hizo justicia nada más porque él teóricamente tomó un suplemento vitamínico que previamente siempre esto los tenistas o los deportistas en general de alto rendimiento como ellos hace con la consulta al médico el médico le dice sí dale no hay problema no hay digamos componentes que estén prohibidos como doping además él no lo tomó no tomó este medicamento para sacar ventajas deportivas lo tomó como un complemento vitamínico que es diferente a tratar de de tener más fuerza más resistencia no cansarse tanto o sea para tomarlo para sacar ventajas después en el campo de juego además esto fue una cuestión fortuita y él lo demostró que en Brasil en el laboratorio hubo contaminación cruzada ¿no es cierto? y eso perjudicó ahora él no se va a estar preocupando porque por ahí dicen ¿por qué no se preocupó de ver? no si él le pregunta al médico el médico ve los complementos dice dale porque no hay problema y él se lo toma pero no va a estar investigando cuál ha sido la vuelta que dio estos medicamentos para poder ingerirlo así que yo creo que se hizo justicia solamente castigándolo con 11 meses porque él demostró de que era absolutamente inocente todos pensamos que el castigo iba a ser de mayor tiempo así es que ese efectivo la sacó barata Nicolás Yarri con este con este castigo ahora claro él el 11 de octubre de este año va a cumplir 25 años de edad por lo tanto va a entrar en una etapa que es muy significativa para todos los deportistas profesionales y claro esto de haber estado 11 meses fuera de competencia por el castigo y un tiempo más cierto por los torneos es realmente un retroceso y eso ojalá que le sirva también como él lo ha declarado como lección porque esto de los suplementos vitamínicos contaminados es algo que puede afectar a cualquier tenista en el mundo y trae estas consecuencias de no tener la continuidad en momentos tan especiales ya hemos hecho el recuerdo de Ríos todos pensamos que a lo mejor algún día volverá a tener Chile un número uno cuando vimos a Nicolás Yarri en sus comienzos dijimos que por su gran estatura por ser un jugador fuerte potente podíamos contar con un quizás un número uno pero hasta el momento la trayectoria de Yarri ha estado con altos y bajos y esto del castigo ha sido algo muy fuerte que lo ha afectado tremendamente y esperemos que sea la primera y última vez que caiga en esto bueno Eduardo vamos con el tema de Nico Yarri bastante complejo bueno pero ya hay claridad son 11 meses los que le ha entregado la ITF para que pueda jugar de manera normal este confuso incidente finalmente consumo de multivitamínicos algunos parecen que estaban fuera de norma fue muy confuso y le ha traído este problema ahora también tiene que devolver o devuelto 265 mil dólares hay una sanción deportiva va a tener que comenzar de cero porque pierde todos sus puntos ATP también por lo tanto será volver de nuevo pero volverá pronto Yarri es un tipo muy joven esta posibilidad es una segunda oportunidad que le ofrece el tenis y que ojalá técnicamente pueda estar en un nivel superior o equilibrado recordemos que había tenido una baja en su actividad deportiva como tal una irregularidad constante perdiendo partidos en primera ronda y por capacidad tenística por estatura por juventud puede escalar muchísimos peldaños muchísimos lugares hacer unas figuras grandes del tenis chileno por lo tanto creo que esta es una elección es una elección también para todo el entorno de su equipo que debe tener mucho cuidado con las vitaminas que se le entregan a un jugador de tenis por las consecuencias que puede arrojar y como ya no hemos dado cuenta así que 11 meses volverá a estar ahí a partir de noviembre en las canchas Nico Yarri porque ya tiene un tiempo adelantado también de Sanzo Rodolfo Carlos Gustavo Claudio la Comisión Nacional de Control de Dopaje CNCT no se opuso a esto pudiendo haberlo hecho con respecto a la sanción de 11 veces que se le dio a Nicolás Yarri ¿habrá pesado la condición de nieto de ser de Jaime Fillón porque normalmente esta comisión se pronuncia pero bueno honestamente no creo que haya tenido alguna incidencia el haber sido nieto de Jaime Fillón uno también de los grandes tenistas que ha tenido nuestro país la verdad es que a este nivel y en este tipo de disciplinas me parece que la sanción que imparte en este tipo de situaciones es la que tiene que ser recordemos que arriesgaba un máximo hasta de 4 años de castigo por esta sustancia prohibida que fue encontrada el año pasado y por demostrar con sus abogados él también con sus gestiones en los distintos laboratorios de que existió una contaminación cruzada como se dice de las sustancias y eso le afectó en cuanto al control doping tuvo esta rebaja como bien comentaban nuestros compañeros en la respuesta anterior solamente de 11 meses insisto yo creo que no tuvo incidencia Jaime Fillón yo creo que aquí hay que destacar la lucha que tuvo para demostrar su inocencia el propio Nicolás Yari y ya le digo que hizo su gestión fue a los laboratorios y demostró frente al ente respectivo de que él no tuvo la intención de tener este doping positivo sino que era el producto de esta contaminación cruzada Jorge Rodolfo Patricio Carlos Gustavo Claudio Santiago Wander y Everton están haciendo noticias positivas y no solo eso fíjese que se está convirtiendo en clubes con conciencia social el cuerpo técnico de Santiago Wander liderado por Ramírez dijo que habían acordado rebajar los sueldos en un porcentaje que permitirá a todos los funcionarios del club mantener sus trabajos se refiere a los funcionarios sin que haya despidos ese fue dijo el compromiso a los que menos ganan no se les descontará nada todos debemos sumar en esta problemática nuestra preocupación fue que ningún funcionario perdiera su fuente laboral mientras que el presidente de Everton también en una posición similar le comunicó a los jugadores la rebaja de un 30% dijo que la medida se va a extender por los próximos cuatro meses y que se explicaba naturalmente en la escasez de recursos la dirigencia en tanto también le abrió una puerta a los jugadores y le dijo si ustedes clasifican a un torneo internacional le vamos a devolver los recursos o ese 30% que habíamos rebajado de tal manera que la obligación que en estos momentos tiene Everton es participar en Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana bueno a mí me parece que Wander y Everton siempre han tenido una conciencia social no solamente ahora con esta emergencia de salud que estamos viviendo incluso con el estallido social eran instituciones que siempre estaban haciendo una serie de actividades para ir en beneficio de los hinchas de los simpatizantes e incluso de la región recuerden ustedes cuando estaba la complicación de los terremotos los incendios en Valparaíso llegaba el plantel de Everton llegaban hinchas de Everton y lo mismo pasaba con los jugadores y simpatizantes de Santiago Wander siempre ha habido esta unión en este tipo de situaciones claro el tema es que todo se empaña con estas barras bravas que han empañado lo que son actividades sociales que por muchos años han hecho Everton y Santiago Wander de Valparaíso y en este caso el caso porteño me parece positivo que hayan conversado estas rebajas de remuneraciones incluso por un plazo mayor a lo normal hasta diciembre tiene esta rebaja el cuadro porteño y probablemente después tengan la opción de ser reembolsadas con alguna conversación que hayan tenido con el directorio que preside Rafael González Everton lo mismo una primera etapa que fue muy buena en el mismo sentido conversando con el plantel llegando a un acuerdo manteniendo esta rebaja del 30% para que no existan despidos en la institución en el complejo de Riñaca Alto donde está el punto negro de la gente de Everton para mí o principalmente el grupo Pachuca es tener comillas este anexo de que el dinero solo se les va a devolver si es que clasifican a una copa internacional me parece que iba todo bien para el directorio del grupo Pachuca hasta que para mí lo digo de manera responsable comenzó a jugar con el bolsillo de los jugadores esta es una situación que no tiene nada que ver con la conciencia social con la situación de la emergencia aquí se quisieron pasar de pillos o de listos mejor dicho los dirigentes evertonianos para tener la opción de que el equipo clasifica un torneo internacional este acuerdo de la rebaja de remuneraciones no tiene nada que ver con lo que están intentando hacer que no me parece de devolver de jugar con el dinero del plantel si es que clasifican a un torneo internacional no me parece esto último del grupo Pachuca referente a Wander y Everton si usted me pregunta si fueron solidarios yo creo que si manejaron muy bien los dirigentes sobre todo Santiago Wander ya muy a la fila a Everton esta posición que tenía el plantel de rebajar los sueldos en primer lugar hicieron la etapa que tienen que hacer conversaron con el cuerpo técnico le plantearon como iban a hacer lo que pretendían hacer y no fue el 20% como ha salido en los públicos yo creo que es menos del 20% y los sueldos de hasta un millón y medio no se van a tocar es de un millón y medio para arriba nunca vieron la posibilidad utópica de recuperar en algún momento pero le dijeron al tiro que era imposible porque Wander puede pagar de acuerdo a lo que paga Turner la plata que le enseña por el canal del fútbol pero donde Wander pierde es con el merchandising con el bordero que es la otra parte que están rebajando que por eso decía que es menos del 20% la mayor porcentaje la da el CDF y quiero destacar la buena gestión que hizo la directiva Rafael González con Oswaldo León y todos los que conforman esta mesa directiva porque plantearon muy bien la situación de Wander y le dejaron muy en claro que no pensaban recurrir a la ley de protección del empleo eso le dio tranquilidad a los jugadores y le aseguraron sueldo hasta diciembre así que bien por Wander se supone que van a tener que mejorar su rendimiento deportivo en cuanto a Ayrton yo creo que estaba todo bien hasta ahora última hora que el presidente le está planteando le está diciendo que le pueden devolver la plata siempre y cuando entren a una competencia internacional yo creo que eso es jugar con el bolsillo de los jugadores en el sentido que porque eso es aparte no tiene nada que ver una cosa con la otra ellos aceptaron bajarse el sueldo en un porcentaje no sé un 30% te entendí y nunca se pensó que iba a dar devolución ahora empezaron a santajear con rendimiento deportivo yo creo que eso no se debe hacer porque si hubieran bajado el sueldo de los jugadores y hubiesen clasificado en la copa libertadora sudamericana eso igual iban a llevar un porcentaje plata por lo tanto están jugando con la plata y eso no puede ser creo que falta un poco de transparencia al presidente Zedillo en esta oportunidad lo que pasa que este partido que se está jugando fuera de un estadio para todos los clubes profesionales de fútbol chileno pueden traer repercusiones posteriores porque esto no es solamente que Wander y Everton lleguen a acuerdo con los jugadores y que los sueldos más altos puedan ser rebajados para después en los próximos meses ser devuelto no pasa solamente por ahí sino que es como se les trata a los jugadores que siempre son muy sensibles el jugador sabe perfectamente que en una institución que es bien tratado donde es escuchado por supuesto que su entrega en la cancha también va a ser igual a como lo tratan entonces yo pienso que tanto Wander como Everton en cuanto a lo que han realizado hasta el momento ha sido un buen paso pero el asunto es que no queden heridos en el camino porque ya sabemos que esto significa repercusiones futuras y como esto pasa por lo futbolístico es evidente que el asunto es tratarlo de lo mejor posible para que no haya heridas posteriores a ver Eduardo pero en los tiempos que vivimos en tiempos de sentido común debe imperar cuando vemos que todas las actividades económicas industriales salen damnificadas por una pandemia de estas características el fútbol no está lleno entonces el diálogo el sentido común debe primar también entendiendo que uno cuida su patrimonio pero efectivamente tiene que hacer gestos que tienen relación con cuidar la institución cuando no hay ingresos cuidar la actividad deportiva cuando no hay fútbol y en ese sentido creo que hay un llamado a la cordura y al diálogo sobre todo en aquellos sueldos que son más altos y que en el largo tiempo no se pueden sustentar si no hay actividad deportiva si no hay ingresos mira lo que ocurrió en Colo Colo que lo hablamos más adelante así que yo creo que si debe imperar el diálogo debe imperar el sentido común en este aspecto entrego un dato es conversar la semana con gente vinculada a San Luis de Quillota y Unión La Calera me contaron que no hay allí rebajas de sueldo aún aún hasta el comienzo de esta semana no se había entrado en ese derrotero en ese camino de bajar sueldos tanto en Unión La Calera como en San Luis que también están trabajando a distancia lo mismo que lo hacen Wanders y Everton los equipos del interior de la quinta región a los cuales estamos siguiendo también a través de la distancia el tiempo va a ser uno de los enemigos más que va a tener la normalidad del fútbol nuestro para poder retornar a la actividad donde mantengo lo que he venido diciendo de que si hay una vía alternativa a jugación público y siendo televisado a través del canal del fútbol que a su vez va a tener el financiamiento de la actividad pero tener segmentación de juego por lo que están planificando claro intentan buscar caminos para poder obtener lo mejor pero no lo mismo recordemos que el fútbol es un juego de orden colectivo se puede fragmentar un trabajo con ciertos segmentos pero lo puntual porque ese fútbol es un trabajo a nivel de conjunto por eso que en algo ayudará o cooperará pero lo medular reitero el fútbol es un trabajo que obviamente graníticamente necesita el juego de todos que son once en cancha y obviamente también contando con el staff técnico en la banca es una situación que tendrá que esperar pero la vida va por aquel camino que mencionaba antes del mes bien amigos estamos llegando al final fíjese que esta pandemia que nos está golpeando duro también ha generado una serie de gestos y acciones hacia personas que durante mucho tiempo muchos de ellos nos parecieron invisibles como quienes como los que recogen la basura como los que están las cajeras de los supermercados los cajeros también las trabajadoras y trabajadores de la salud en fin una serie de personajes que eran invisibles y ahora están tomando una vanidez extraordinaria pero fíjese que también hay gestos impensados quiero dejarlos con un video bastante emotivo de dos policías de Zaragoza que detienen su vehículo policial y le hablan a la comunidad entregando un mensaje para las abuelas y los abuelos que ya no están los dejo con este homenaje y que tengan una muy buena semana nos vemos para la próxima hola vecinos todos los días venimos a devolveros todo el cariño que nos dais todos los días venimos a saludar a todos los que estáis en los balcones pero hoy es un día más especial hoy después de todo esto de todas esta semana queremos saludar también a todos aquellos que ya no pueden estar en los balcones por ello hoy os pedimos más en las que estamos un minuto de silencio por todas esas familias esos padres esas madres esos abuelos esas abuelas que ya no pueden estar en los balcones y que ya no han podido ser despedidos como todos hubiéramos querido por ello tenimos un minuto de silencio un minuto de silencio con espiritual ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Viña Bus, la empresa TMB que le proporciona el mejor y más desarrollado sistema de transporte colectivo Con experiencia de más de 60 años, nuestra misión es contribuir con profesionalismo Para que su viaje sea expedito, cómodo y seguro Mediante 650 buses de alta tecnología, garantizamos puntualidad y amplias frecuencias para cubrir Valparaíso, Viña del Mar y barrios viñamarinos hasta Plasilla Viña Bus, el servicio de locomoción colectiva regional, experto, competente y capacitado ¡Suscríbete al canal!